¡Recta, Gil! A decirnos que en heredia la gente ya se juntaba Que el gobierno nos llamaba Todos y ninguno, no Que la cosa se fregó Y era que iba a la campaña Como quiera que la maña siempre me saca de trance No quise capear el lance de ventear una batalla Y entonces le dije Vaya, que yo le majo el talón Se conoce cuando el león anda abramando en el bajo Hay peligro y el trabajo Hay que dejarlo botado Para espantar al condenado y matarlo si es del caso Sentí frío el espinazo Cuando mi mamá me dijo Dios me lo proteja, mi hijo, Jesús mío Por su poder que todo lo puede hacer Cuídalo de andar en falso O un 3 o 4 de marzo Este puerto era soldado Y nunca había disparado por estas cruces Lo juro, no sabía lo que era duro Pero como bien en van La gente tiene un refrán Al verla venir, qué bella Pero feos a andar con ella Pero es que nadie sabía la bronca que se venía Aquí estábamos con esmeros Felices como avisperos rimados al panal Pero pasamos, fue mal con Bócar y con los machos Iban todos los muchachos a una cosa de muerte Y es que a cada quien la suerte La víspera no le avisa Bien prendida la camisa Tenía la cruz de mi rey Para morir en su ley Aunque no quería morir Comenzamos a salir Cantando estaban los gallos En carreta, caballo y muchísimos a pie Uno dice que con miñe Otros con puro machete Cuando iban a dar las 7 Vinimos a descansar Don José Joaquín a apurar Muy galán y con esmero ¿Quién le iba a poner un pero Si era el que mandaba más? Por cierto que Nicolás fue testigo Que al salir no me dejaría mentir Y achara que se haya muerto Se va presentando un tuerto Zorro Juan que lo mentaron Al momento lo llamaron Pues que no se va a poder Porque usted no puede ver Mejor que se quede acá Para que vea por su mamá Santísima para enojarse el tuerto Y hace esa fase Y empieza a pedir un rifle Ya le dan uno y les dice Que me den un garrotazo Si no le meto un plomazo A aquel palo de jocote Dicho y hecho Que hasta el mote y mismito le cambiaron Juan el león le encaramaron Y el hombre una pura pose Y a mí que la gente goce Me causa cosa bonita Pero ahorita se les quita El andar pelando el diente Nomás esperen que cuente La que se dejó venir La que se dejó venir La que se dejó venir El panoramateria La que se dejó venir La que se dejóются No se dejó marcha